Agradecerle y creo que este paso tan importante es fundamental el día de hoy que quisimos hacerlo por el Día de la Tradición y poder comprometernos aún más en las obras que corresponden hacer. El tramo que usted ha mencionado, querido alcalde, y el presidente cívico va a ser con todas las ganas puesto en el POA del 2023. Nosotros lo vamos a hacer, el 2022 está cerrado, pero en el 2023 vamos a hacer todo lo posible en un trabajo conjunto con nuestro secretario de Desarrollo Económico para que esa obra pueda ser ejecutada. Y claramente decirle, esto no es un regalo ni de la gobernación, ni de Luis Fernando, ni de ninguna otra autoridad. Esta es plata del pueblo cruceño, esta es plata del pueblo josézano. Nosotros solo somos sus servidores públicos y lo que nos corresponde es invertir esa plata en lo mejor que sea posible y ese es el compromiso. Nuestra gratificación va a ser el reconocimiento del pueblo de haber hecho una buena gestión. Y el trabajo conjunto, lo vuelvo a reiterar, querido alcalde, de trabajar con todos los partidos políticos por el bien del pueblo cruceño. No hay diferencia de colores cuando se trata de cubrir las necesidades y la demanda de un pueblo. Para eso nos eligieron. No para buscar intereses personales y simplemente decir, no quiero porque no me gusta o no lo quiero. Pero eso no es el mandato que recibimos. El mandato que recibimos, y como lo hemos estado haciendo, la coordinación con los tres niveles de gobierno, lo vamos a seguir haciendo. Lo que nunca vamos a permitir es que nuestros principios, nuestra lucha, sea millada. Felicidades por su día de la tradición y que esta entrega tan importante de esta obra sea un compromiso más de todos los que estamos en gestión y que sigamos haciendo en beneficio de nuestra Santa Cruz. Esta obra de Sentida Necesidad, ya sabíamos que cotó muchas luchas. Para adelante, querido gobernador, así como estamos en este momento a punto de entregar esta obra que el pueblo lo necesita. Hagamos el esfuerzo. Los pueblos lo necesitan. Y los pueblos somos los que lo vamos a apoyar llegado el momento. Ya le dije en una ocasión, estamos para apoyarlo. Hagamos gestión. El pueblo no lo va a reconocer, pero también tenemos que dar paso para que ese pueblo crea en nosotros. Se viene una lucha muy dura, que es el tema tierras, el tema de tierra y territorio. Nosotros desde la asamblea, con nuestro colega Chiqui Quesada, la cabeza de la Comisión de Tierra y Territorio, ha hecho un trabajo. Se ha ocurrido por diferentes poblaciones de la Chiquitania. Se ha inaugurado la doble vía, que es el ingreso a San José de Chiquitos. Hizo entrega a nuestro gobernador de la doble vía, concluyendo un trabajo que es parte de lo que se va a hacer, el trabajo que viene encarando la gobernación y que le va a servir a todas las poblaciones para que puedan tener un acceso como tiene que ser. También estuvimos entregando parte de un tendido eléctrico en una comunidad de la provincia de Velasco. Y ahorita, en estos momentos, estamos nosotros acompañando al alcalde y al subgobernador, porque hoy es el Día de la Tradición de San José de Chiquitos, un acto muy importante porque es la preservación y la conservación de todas nuestras tradiciones y costumbres de la Chiquitania. Estamos acá acompañando los festejos del Día de la Tradición José Sana, cuna de la cruceñidad. La verdad que es muy alegre de estar aquí compartiendo y que una vez más se pueda reunir la gente. El gobernador entregó uno de los accesos que venía construyéndose. Se ha terminado en un tiempo récord y hoy día tuvimos el placer de entregarlo. También hubo un acto de entrega de electrificación. Vamos a seguir, ese es el compromiso del gobernador, llegar a todos lados con luz, con carreteras, con salud, pozos de agua y conforme vayamos pudiendo hacerlo, vamos a ir entregándolo.